Esto se presenta ahora con los abogados, es un acuerdo en el Consejo. Tenemos que aclarar que la bancada del partido del Frente Amplio quedó libre. Inmediatamente tuvimos este problema, pidieron licencia a toda la bancada. Y bueno, por lo tanto, Partido Colorado y Partido Nacional son los que resolvimos esto con todos los ediles departamentales que también nos están apoyando. Por lo tanto, esta apelación, este recurso administrativo lo podemos hacer. Por lo tanto, es el inicio de la solicitud, valga la redundancia, de revocar esta resolución que lo creemos totalmente injusto y creemos que es un atropello total del Intendente de Paisandú hacia nuestro municipio. ¿Cómo creen que puede devorar la sustanciación de este tema? 120 días, si no me equivoco. Son 120 días para responder. Y después de no tener respuesta, podríamos pasar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Intendente está violando flagrantemente lo establecido. Y bueno, el recurso lo que plantea básicamente es eso. Que se deniegue fictamente, haya una resolución expresa o de lo contrario se anule el acto. En este caso, si apelamos al sentido común, el Intendente debería de rever la situación. Pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Que esperemos que recapacite y tome la decisión de devolver las cosas al momento que se encontraban antes de esta decisión.